Permiso, compañeras de la mesa directiva. Un tema que veníamos esperando todos los compañeros de la decimoséptima legislatura y además un tema pendiente del Congreso del Estado era precisamente contar con la Gaceta Parlamentaria. Que la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración e innovación son principios que deben regirse en un Estado abierto. Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mismos que contribuyen a la legitimidad de un Estado democrático y que de conformidad a lo establecido en el artículo 94 en su fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 112, fracción segunda de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Quintana Roo, esta soberanía se encuentra obligada a poner a disposición del público una Gaceta Parlamentaria, siendo que a la fecha y desde la expedición de la Ley en la materia de transparencia en mayo de 2016, es decir, hace seis años, se ha tenido esa omisión de contar con una Gaceta Parlamentaria. Por lo anterior, el suscrito tuvo a bien presentar ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta decimoséptima legislatura los lineamientos que permitan regular la organización de la Gaceta Parlamentaria como un medio oficial de difusión electrónica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el cual estará a disposición del público para favorecer la máxima publicidad, accesibilidad y simplificación en la consulta de la información legislativa. Propuesta que fue avalada por la Junta con la finalidad de establecer los mecanismos y herramientas necesarias para dar cabal cumplimiento con las obligaciones de este Poder Legislativo como sujeto obligado en la materia de transparencia. Con este acuerdo, que se pone a su consideración, se establece informalmente una herramienta para operar el medio oficial de comunicación y divulgación denominado Gaceta Parlamentaria, contribuyendo con el fortalecimiento de los principios por los que se rige un Estado abierto. Es cuanto.